Música Hola que tal como va señores, abrimos un nuevo programa de esto es Fútbol por la pantalla de Taze Sports Estamos en el country Mapuche, lindo día, un poquito ventoso, no hay tanto sol Me parece que hoy el country se mudó a Boedo porque vamos a tener un programa bien hecho para los hinchas de San Lorenzo El señor Guillermo Novelli Un gusto, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Placer Te trajimos un tipo que no sé si lo tenías como ídolo o no, pero lo vamos a presentar, el Beto Acosta ¿Cómo está? Beto, querido ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un gusto, un placer y más con uno de los monstruos de la música Venite de este lado porque el ganador está allá, ya lo tenemos ahí de la verdad en frente El tipo tuvo 15 años de prevención, hizo 500 goles, ¿cómo vamos a perder? Es que sí, tendría que ganar Ya está, ya está Déjenme ganar, ya está Aparte de decir algo, él se ha jugado al fútbol Él juega al golf, sabía yo Al golf y al fútbol Ah, ¿sí? Sí, la tiene, claro La jugué, jugué, sí, porque en la inauguración del fútbol estuvimos y es complicado, no es fácil ¿Es complicado, Beto? No es fácil ¿Qué lecciones se le pueden dar? Ya se las di, los tics ya se los di Mirá vos Ahí Que no empiece a patear fuerte porque se te va para cualquier lado Es más maña que fuerza Es maña Son cuatro hoyos, tenés que arrancar el programa cantando una canción de la hinchada San Lorenzo ¿De la hinchada San Lorenzo? Sí, de la mosca o de lo que quieras Ah, bueno, bueno Vamos San Lorenzo, queremos la copa La hinchada está loca, ciclón, quiero verte campeón Bien, bien, ahí va, ahí va Por un baile para arrancar Vamos a seguir charlando, pero vamos a empezar a arrancar con el juego y el programa Así la gente se va divirtiendo con nosotros Son cuatro hoyos, como le dijimos Esto es un par cuatro Mirálo, Guille, ¿cómo lo ves? Lo veo todo derechito y lejos Pero vamos a llegar Guarda el agua A ver Ah, la mierda que lo pasó ahí nomás la pelota Mirá corto, estamos fríos todavía Está frío, eh Cortina Sí, ¿no? Mirá corto, ¿no? Beto Pensé que le pegabas al agua Sabés que yo también, ¿no? Y a nosotros los derechos se nos va para allá, Beto Ahora igual cae Tiene que caer, ¿eh? Cae, 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 cae Sí, sí, sí Favorece el zurdo, ¿verdad? No sé, para mí es más para derecho que para zurdo está el cancho Uy, al agua Che, qué difícil que esto Te apunté al medio Jodido, ¿viste? Bueno, este... ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien Como lo cuidamos Uy, Dios mío Tengo que apuntarlo allá ¿Tenés alguna excusa para la cámara? La tenés al lado Decí lo que quieras Hace mucho que no juego al golf Ni al fútbol Así que estoy medio frito No, no, pero vamos rondo en la mano Estamos fríos, estamos fríos Vamos a empezar a pegar con calidad Qué frío está congelado Vos dijiste que apunté a la pelota Sí, pero no Cae, 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 cae Era con rosca Era con rosca Era apuntar a la pelota con un poco más de rosca Sí Ay, qué mal tiro No pasó El tiro de mí El tiro feo Es complicado Ah, buscaste acá vos Bien Muy bien Muy bien Un poco fuerte Mucha poleta Mucha poleta Oh No Ah, gustó Muy fuerte, muy fuerte Muy fuerte Ya se mueve Ahí cae Ahí cae ¿Con qué marcamos? Nada más que estoy viendo si me convenía picarla o no acá Ahí está Bueno Muy mal tiro el segundo Se me fue Le pegaba la mía Hay que pegarle como al golfo acá Sí, ahí despacito Claro, claro Mirá que camina, Guille Qué despacio Sí, sí, sí Oh, le pegó muy fuerte Pero va Bueno, cinco Cinco Uno arriba al par Bien, bien Bien, bien Uno arriba al par Kirikoc Mirá Mirá que es justo eso Me viene Sí Dale 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 Ay, qué Qué jugadores Dale, en cuatro Dale, dale Total, acá yo creo que el Beto me cae Qué barra Bueno, muy bien Ahí va, ahí va Terminó el primer hoyo El Beto a costa como corresponde Y como marca la historia Tres golpes Un verde Un verde Cuatro golpes Cinco golpes, señor Guillermo Bueno, estoy El historio Estamos aprendiendo Cánteme una canción para este momento Después del primer hoyo ¿Qué le dice? ¿A dónde se va? ¿Dónde se inspira? Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Podemos hacer te lo suyo una canción Sí, tiene Y los mejores Tiene, ¿no? Vamos al segundo hoyo Vamos al segundo hoyo Es un par cuatro Así que vamos que seguimos Bueno, antes de largar el segundo hoyo ¿Es verdad Que la mosca Cantó y tocó En la despedida del Beto a costa? Pero se tuvieron que ir En un camión de verduras Sí, sí, sí Terminó el acto Se despidió del Beto Se largó un diluvio Dijo chavo hasta luego Y se largó Sí Bueno, siempre lo ha acompañado Un ángel Lo ha acompañado Toda su carrera Y nosotros Bueno, nos armamos todas las cosas Nos íbamos ahí Nos íbamos con una combi Sí Que no era la que siempre alquilábamos Era otra, no me acuerdo El tema que no arrancó No arrancó Era cuando se empezó a ir No tenía que ir Teníamos que ir a un show Ahí en el hipódromo argentino Claro, en Palermo En el salón ese de fiesta que hay Claro Estaba todo armado allá Claro, claro Y de repente nos arrancamos Y no quedó nadie Nadie Se pise la gente Y nos volvimos Se pise la gente Y nos quedó nadie Y se puso oscuro Y estaban los muchachos ahí De que tienen una Una proveeduría ahí Frente Una verduría De la entrada de la villa Sí, sí, sí Dicen, no chicos Vengan acá adentro Porque van a quedar Pelados A esta hora Más Bueno, entonces El manager nos consiguió Después de ir No sé dónde lo sacó Sí Un Ford 350 Oh Algunos con cositos de verdura ¿Con cabina? No, no El 350 no Con lona Con lona Con lona Con los fierros Y lona atrás Para cambiar de verdura Sí, sí Y ahí llegamos al Tastersal Ah, no me decía Llegamos un saltito Y fuimos a tocar Nada, para mí fue un placer En la despedida Estaban todos mis amigos Sí El fanático número uno De la música Estaba también Sí ¿Qué más podía pedir yo? Claro Fue uno de los días Más importantes Que viví a nivel deportivo Fue la despedida mía Bueno, vamos con el Segundo hoyo Sale, Beto va adelante Par cuatro Beto lanza Que tiene tres golpes Dale Largo este ¿Qué más? Ah, ah, ah Fíjate que la apuntaste Bien, es un buen tiro Sí, señor No vas a dar la línea otra vez Te voy a marcar siempre el golpe Voy ahí atrás Esperá, ahora me toca a mí Vos decís que el segundo golpe Que te complica a mí Me parece que es el primero No, mirá donde me salió Mucha rosca Mucha rosca, mucha rosca Pero si la apunté allá ¿Sabés que el tipo habrá hecho muchos goles de chance? Sí, por arriba de la barrera De tiro libre, por arriba de la barrera Por arriba Pará, nunca se fue a la calle En la historia de fútbol No, no, no Puede ser la primera vez No, todavía no No, chafaz, chafaz Mirá No estamos jugando en Tailandia Caí acá, yo, vio Que va a salir otra vez la rosca No, no, no Ese se va a la calle Pero y eso que dijiste, Guillermo Apunto a la barografía Se apunté allá Pero hay otra cámara ahí escondida ¿O no? Tengo la mira cambiada Yo para mí tenés la uña larga ¿Sabés que no enganchó nada? No agarró nada La rosca Poquito, ¿no? Poquito agarró, mirá Y le apunté para que agarre rosca Agarró poco, ¿viste? Agarró poco la rosca Porque tienen la teoría Que siempre la mayoría Que la gente tiene razón Si en una isla abandonada Quedó con tres retardados Y entre ellos un líder Yo se me empobro con esto Tenía que reivindicarme, ¿no? Tenía que empobrar por lo menos Para salir del papelón Que fíjate Y si a por mí dominaría Una minoría Yo de la... ¿Sabés que le quedó bien por el cartel? Y no me electrocuto en la corriente Me pasé de fuerza Buena, buena Bastante bien, ¿eh? Me pasé de fuerza Bastante bien Así tenés que pegarle Así Muy bien Ahí Tres Ahí, tres Qué bárbaro ¿Cómo es? Verdi, Verdi, Verdi ¿Está bien, Beto? ¿Te tiras la responsabilidad a vos? Está bueno, tomá Sí, vamos acá, Beto Eh, bien, Beto Sigue uno arriba Récord de gente para la que tocó la mosca Cantidad de público No estábamos solos Sí, ah, bueno, está bien Pero había medio millón Medio millón Sí, en España En las Islas Canarias En las Islas Canarias Eh, había más presión Acá O tocando aquel día Acá Si yo las letras me las sé, te digo Sí, claro, así sabe Todas las letras me las sabe Y las llamamos todas las semanas Y si no, zaraza les metes Y si no, zaraza, zaraza, zaraza Muy bien Viste, le hablamos de las Islas Canarias Toca rimar, nada Hablamos de las Islas Canarias Tuve que rimar el mochino y ya está Bueno, terminamos el segundo hoyo Seis golpes para Beto Acosta Siete golpes para mí Nueve para Guille Eh, todos los dos Se tienen que cerrar con una canción Sí, señor Que se te viene en este momento a la cabeza ¿Cuál? Por eso yo te quiero dar Algo de corazón No estás linchada, eh Eh, uy Iremos a festejar Sí, esta es una canción Que la verdad que nos sorprendió muchísimo Porque Todo era cantar Y en Europa mucho Claro Nosotros grabamos esta canción En el disco Con la letra cambiada En el disco del centenario del Real Madrid Mirá vos Cuando Creo que fue en el 2001 Terrible Nos vamos al tercer hoyo Vamos Sigue ganando el Beto Es un par 3 Y ahí Se juega por un reloj Un reloj Casio A la mejor aproximación En el primer tiro ¿Está bien? Está bien Le podrás ganar al Beto Yo en esta no compito Compiten ustedes dos Yo ya tengo 10-15 Que mandó la gente que oficia Yo estaba jugando mal Para que entrara en la apuesta Pero está bien ¿Podrás ganar la Beto Acosta? Yo creo que si voy con él Yo voy de zurda Yo voy de zurda Ahí está, mirá Ah, como la apuesta Está ganando No, no, no Voy de zurda Está bien, parate un poco de ventaja Claro Dame un poquito de ventaja Muy bien Lo voy a aceptar Porque es un grande Vamos entonces, dale Vamos Vamos Bueno, vamos por este A ver Mirá ¿Está bien? Te muerdo el tobillo derecho ¿Seguro? Yo me tiro a los pies Yo me tiro a los pies Donde voy a tirar Me tiro a los pies Esperá Muy bien Ahí está Oh, qué presión me tiró Qué presión nos metiste ¿Ya se le vamos dando? ¿Beto, querés? Dáselo a él No, no, no Déjalo Déjalo, eh Dejá Vamos ¿Vas a jugar de zurda el primer tiro? Sí, sí Listo Listo De zurda Vamos a mover la zurda Cómo funciona Verá que tampoco ¿Eh? Tampoco podés ir a menos ¿Cómo ir a menos? A loco Voy, eh Es que pasa Que la zurda del Beto Con la derecha de nuestra Tampoco ¿Cuánto gol hiciste de zurda, Beto? Muy buen tiro ¿Cómo haces ahora? Bueno, voy yo Vamos Pero Después te quiero ver Ahí estaba, eh Te agarró el raf Te agarró el raf, eh Te agarró el raf Están calcados, locos, ustedes Sí, estamos Estamos parejos Estamos parejos Están calcados Ah, cambió, eh Huya Huya Te agarra el pasto, pula Qué lástima, eh No tengo que rosquear Vamos, vamos a ver, eh Como si hubiera patado tiro libre yo Señor Acosta En este sencillo, pero no menos motivo de acto Si no ha ganado buena ley Bueno, gracias ¿Está bien? Me duele No, por favor No duele a nada Por favor, por favor Así lo que se No aprovechó el zurdo No aproveché el zurdo Sí Hoy me fui a la mierda No, 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 no No, no, no No, no, no Me pasé Se pasó Se me abrió y me pasé Corta Corta Un tiro medio Medio putasado Medio putasado Te iba a decir, pero quedá feo Vamos, probaré Bien, como la golfista Como hace como el golfista ¿Viste que hace? Para luego repetimos el movimiento Y después sale como Tiene que quiere No sé para quién lo hacemos, ¿no? No, no, probamos No Lo pido cerca Sí, sí, ya marcamos Marcalo Me echamos Cuánta presión me mete de esto Qué barba No es Raúl Bueno Prepárense Me voy a enfocar Cuarto golpe Pidiendo permiso, ¿eh? Bueno, sigo Pidiendo permiso Vale, vale, vale Para mí le mete su peso Se fue bien Se fue bien Vamos a hacer una cosa Vamos a contar a la gente Que por ahora tenemos Nueve golpes el veto Diez Trece, señor Guillermo Trece Se viene el último hoyo Es un par Cuatro Con agua Con agua ¿De movida o en el medio? Del arranque De movida Como en el otro Como en el otro Como el otro Y nos tenemos que ir a una pausa Así que la gente quiere escuchar algo Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Pausa, pausa, pausa y ya volvemos Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Tengo Vamos a abrir el segundo bloque Se viene el último hoyo Es más fácil Par cuatro A ver el veto El veto que tiene más polenta ¿Está para arriesgar Y pasar la laguna derecho o no? Sí ¿Está para arriesgar? Uy, el veto ¿La pasó en serio? Una de dos A ver Si el veto le sale bien este tiro Ya está ganado Ya está Si no pierdo campeonato Y si no está Un modo peleado Y tenés que arriesgar Tenés que tomar el riesgo Tiger Uy, cómo está Está a favor, ¿eh? A ver Perfecto Más o menos A favor, ¿de dónde? Viene para acá Vamos, ¿eh? No lo podés creer, Guillermo Qué guacho ¡No! Gran tiro, Beto Pero no es para meterse ficha Pero de verdad, gran tiro Muy buen tiro ¿Sabés que me revienta Que sigas ganando este? Yo no hice nada Pero yo no estoy de todavía Te metes ficha Para que arriesgue Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos Pero de quién se ganan los partidos Con la presión psicológica ¿Viste de dónde picó? De decir ¿Viste de dónde picó? Pero no se puede creer Qué cagón Mirá lo que es Igual es corta la mía ¿Sabés que? Te llevo un golpe Yo de ventaja Claro Tenías handicap Te llevo un gol Por eso Yo te voy a invocar todo Para igualar Tiro el tercero ¿Se gato bien? Sí Se me va ahí Al canal este Muy fuerte Muy fuerte No No, pero ahí Es ahí Vale, vale La podés sacar No es agua eso Qué buen tiro Muy bien No agarró nada No agarró nada de rosca, che Nada de rosca me agarró Ah Mirá con la parte de adentro Para que agarre rosca Medite posibilidad Ese es el segundo Mal tiro Tomó mucha carrera No, pero no me agarró la rosca Yo le voy a pegar derecho acá El eucalipto aquel Bien Y porque es zurdo Se le va para el otro lado Porque es zurdo Voy al tercero Sí Te psicopateamos Si no te harías adelante allá Como re cómodo ¿Sabés cómo empezaron así? Parecíamos Taza Merlo Es la presión de ser profesional Era Mostaza Merlo Todos atrás Pero ahora corregís todo Vete olvidate Corrigís todo ahora No, árbol no Qué lástima Qué lástima Bueno, ahí está tu enemigo ¿Volverías a hacer lo mismo? Sí ¿Sí? Sí, sí ¿Igual corregiste o se complicó con el árbol? Se complicó un poquito Pero Pero volvería a hacer lo mismo Me pegó justo en el amarillo Complicado ahí Nos vamos a ir al cierre del último bloque Vamos a volver con la definición del juego Y otra vez Tenemos canción para este momento Muchacho Esta noche me emborracho Y él Me emborracho Y emborracho A olvidarme de su amor Ahí tenés Pausa, pausa y ya volvemos Bueno, abrimos el último bloque Se viene la definición Beto, si hay empate Se define con un tiro de aproximación Está bien Está complicada esta Está complicada esta ¡Helibald! ¡Helibald! Dale, vas Me la tengo que jugar ¡Ah! Voy a tirar así Voy a tirar así Mirá, fíjate Al hacer el golpe de Guillermo Fíjate, mirá ¿Estás vos? No, no bajo No bajo Si lo hacés ganás, eh Dale Dale Si lo hacés ganás Dale, dale Y ya lo hiciste ¡Oh! ¡No, que la! Estás un poquito de fe Yo no te puedo creer Yo no te puedo creer Apuro Cuatro Bien Bueno, la aproximación estuvo buena siempre Placer Si el Beto en boca Empatamos Si el Beto derra, gano Así es ¿Sabés que cae así? Si hay caída Tengo que darle firme, si no Bien Primero, antes que nada Quiero decir que Guillermo juega muy bien Muy bien Guillermo 17 golpes A ver, como hay una tabla de ¿Quién está? Sí, sí, mirá ¿Quién está arriba del 17? 17 golpes Tenemos a... No, no quiero nombrar nadie Debe ser algún pintor Bailarín clásico No, hay dos hinches Jugador y Huracán hicieron 23 Me parece Y de Boca hicieron 33 33-32 Así que le ganaste a eso No, bien 17 golpes 17, 14-14 Ahora vamos a desempatar Tiro de aproximación Pero fuiste calentando el tobillo y levantaste Sí, bien Viene pegado siempre de pleno Y si eran los tiros eran rectos Sol Dale, vamos Mi hija Sol Sol Mi hija Sol ¿Qué haces? Eh... No, tiró Ah, tiró yo primero El peso era mío, ¿no? Sí, sí Me imaginé que me iba a mandar a mí Pero está bien Me llevo la moneda La moneda que ganó el Beto Acosta La llevo por acá Es la segunda vez que en la historia del programa Hay un desempate Jugué con Chilabert Me ganó Creo que me chorió Pero me ganó Me ganó por un golpe Te dejaste ganar Y obviamente la aproximación Te agarra a Chilabert Te caga a trompadas Y también Yo creo que no Igual fue una linda definición Sí Vamos a ver ahora cómo ando Hay presión en este momento, Guillermo Hay presión Se siente En este momento siento la presión Imaginate pateando Pateando Un penal En una definición Ay, qué buena que se es Muy bien, ¿eh? Se me abrió ¿Tiene para medir, che? Se me abrió Marcala ¿Qué estás pensando? ¿Cómo va a ser el tiro? No, no Este momento es como el penal Que erré en la Mercosur Yo ¿Ah, sí? ¿Estás nervioso? Se me nubla Qué presión, ¿eh? Y hoy tiene que dar un poquito más de fuerza Si cae, le gané Sí, le ganó No empocaste Me ganó, me ganó Me ganó Muy bien ¡Ah! Como corresponde La historia en su lugar Sí, señor Como debe ser Tiene que ganar, Beto Como debe ser Muchas gracias Buenísimo Grande, Guille Muchas gracias El sábado lo invito a cantar los dos ¡Oh! ¡Ahí nos maté! ¿La pasaron ahí? Muy bien ¿Se divirtieron? La verdad que encontramos una buena excusa para encontrarnos con amigos, gente que lo admira, que quiere Eso es lo importante Hay unos regalitos para todos Regalitos de la gente de Gilbert para la uno Muchísimas gracias Para jugar en pareja En pareja, ¿no? En pareja, sí Ahí está Ya encontré la parejita Muy bien, dale Dale, dale ¿Conquille? Sí Vamos a pasar muy bien Regalito a la gente de Gilbert también Ahí está Gracias, gracias En la avenida Santa Fe de 1200 Así que todos tienen premios El Beto aparte se llevó Se llevó el tablo El relojito Y bueno, me parece que Primero felicitarlo al Beto Segundo agradecerte a vos Y digamos, como cierre el programa Me parece que con una buena canción Podríamos cerrar, ¿no? Por supuesto Eso es San Lorenzo Puro sentimiento Cien años de historia Un siglo de gloria Gracias, perfecto Muchas gracias, señores Y nos vamos a ver seguramente la próxima semana Con otro programa de Estos Futbol Chao Tenías dos opciones O ir a intrusos O venir acá a jugar un ratito Y divertirte con nosotros Acá, sí Sí, sí, sí No le da, dice ¿Quién dijo? Aquel, mirá este Oh, sí, le da ¿Cómo no le va a pasar? ¿Quién churacán es esto este? Dijo que no le da Se habrá jugado el golf en Arocena, ¿eh? Está con... En Arocena En Arocena No sabe lo que es el golf Estoy jodida acá para darle Se viene el desgarro ¿Cómo se le va a pagar el de Beto? Se viene el tirón Se viene el tirón Che, faltó el carrito de golf Sí, va a hacerlo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!